Oigan, ¿cuántos somos en directo ya? ¿Ya somos bastantes? ¿Somos suficiente gente como para que se emocionen para enseñarles algo? Creo que sí, ¿no? Les quiero dar un pequeño spoiler Bueno, más que spoiler, darles la primicia De algo que se viene muy pronto ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡No mames! ¡No mames! Muy pronto subo este trailer a YouTube igual Para que ya vayas a viendo la gente de YouTube Y pues nada, simplemente se los quería enseñarles a ustedes primero Porque son los que están más atentos a mi canal y eso, ¿vale? ¡Ey, ey, ey! Ah, mira, ahí está ¿Qué onda, bro? Vengo a reclamar lo que es mío, güey Es que no funciona así, amigo ¿Me dijeron que me ha ganado los 100 dólares, Charly y XP? No, o sea, tengo que verlos primero Después el chat bota por el mejor clip Entonces, ¿qué onda con tu staff, güey? ¿Cómo nos arreglamos? Ay, me mintieron ¿Cómo que qué onda? Pues me dijeron, Aldo, felicidades por los 100 dólares Así me pusieron, güey A ver, pásame el mensaje Lo acaba de borrar Me lo me dio en Discord Oye, pero pues qué casualidad Es lo que lo acaba de borrar justo, güey Sí, pues está stream snipe, güey Stream snipe Ese güey sabe cosas ¿Qué onda, mida? ¿Listo para ver unos buenos momos? Desafío clips, ¿no? ¿Un viernes de momos o qué? No, era miércoles Era miércoles No, por eso Pero nosotros somos el viernes, güey ¿Por qué no podemos hacer miércoles? Porque nos podemos meter en pedos por el silver No, ese era lunes El de silver era lunes de momos ¡A chingar! No, 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 no Yo era el miércoles No, 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 no Porque era momo miércoles, pendejo No, 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 no Te estás equivocando, miren No, es que tú no sabes O sea, ¿cómo vas a decir lo que yo sé? Era lunes de warzone, güey Te estás equivocando, güey Este pendejo No, solo vengo a ver hoy como que ve los míos, güey Porque quiero ver qué pedo No sé, güey Verga, güey Es que luego empezando a mandar mamada y media El pinche budget mandó uno que se llama Esto ya es grifeo o no O sea, güey, manda algo gracioso ¿Ya estás viendo? Ahí está A ver, aquí va uno de Samita Cross Empezamos con los grandes, ¿no? Con las grandes ligas El futuro de México Súbele, güey, casi no escucho, paro, ¿o qué? ¿Pero qué hizo? No entendí qué hizo Se rió, güey, su risa Se murió alguien ahí, güey Alguien cayó en el ojo Me cayó alguien en el cielo Qué pendejos, güey No mames Pero no se vio quién fue Su avatar tapó todo La verdad le doy un mundo Sí, el chat lo tapó Literalmente Dani, güey, mira, es que su pinche cara, güey La cara de que traen así de traigarlo Mira No sé, no sé A mí me las quitaron Como que andaban viendo el stream ¿Pero por qué no hablas? Ah Cazvik Se escucha muy bajito, ¿no? Ay, verga ¿Cómo? Ah, ya sé por qué escucha bajos Puso grava el imbé No, sí se pasó de pendejos Ay, no Ahora tienes una cama No, hice todo mal Está bueno, está bueno Está bueno, pero no le daría 100 dólares A ver, pero es un buen fail, la verdad Eso lo dejaría Lo dejaría como contendiente hasta el momento ¿Vale? Mejor que el de Samita fue Sí, pero es que si nos ponemos a Tomar en cuenta el de Samita Pues todos van a ser buenos contendientes No, claro, pero pues Por ahora Ahora veremos el siguiente Ok, ok Por ahora Decimos no, pues no No contiende, ¿sabes? Ok, ok Está bien Solo digo que estaba haciendo team Ahí con alguien Ok ¿Quién es ese? Renox Sí Ah, es el que le bajó la ruca a Javier, ¿no? No No, no era eso Ah, no, ese fue Mario TQ, güey Sí, me equivoqué No, aparte es Mario TQ y Roberto Nada que ver Dale, dale, dale Vamos a ver qué hizo el grandioso Renox El giga chat Gracias El giga chat No Mames Ah, la verga Qué mala suerte, güey Uy, cuál es mejor El del creeper Mil por mil, güey El del creeper, ¿verdad? Sí, güey, el corte Ahí vengo que llegó mi cena, güey Ok, dale Te está viendo acá la gente Bueno, lo que está viendo la gente Va a ser lo siguiente Vengan, síguenme Aquí está mi canal Canal El Dead Así tal cual Así está El Dead Tengo una foto de una iguana Cuando quieran, ¿eh? Otra vez Renox El mao, ¿no? Así como dicen ustedes los chavos, ¿no? El mao El mao, güey Literal ¿Qué pasó? Otro de Renox Está farmeando Qué verga Está bueno Es que sí es bueno, ¿eh? A ver, a ver, a ver Es muy bueno Ya valimos verga Dale, güey, dale, güey El mao, ¿no? Así como dicen ustedes los chavos, ¿no? El mao El mao, güey Este es un youtuber, güey Verga, los dos son muy buenos, güey Es que le hizo el hoyo, güey Le hizo el puto hoyo con la explosión Sí, es muy bueno Pero de este al otro Yo creo que dejo el del creeper, güey No sé, a mí me gustó más este Porque tiene más diálogo Es que dice el mao, no sé El creeper fue un cutcap No, pero es que... Está bueno, güey, está bueno Bien el mao Bueno, voy a dejar los dos por ahora La gente dice que este está mejor La gente dice que este está mejor, sí, creo que sí Pero déjalos Ok A ver este Este es de Magma Boy No... ¡Boludo! ¡Jodime! ¡Boludo! ¡Jodime! ¡Atoqué! Argentina española, güey ¡Boludo! ¡Jolines! ¡Dijo! No, jodime, dijo Ah, yo entendí, dijo el Inés Nah, entonces se perdió la gracia No... Es que ella pensó que le pegó ¡Jodime! Dato curioso Churro que estaba ligando con ella, güey ¡Boludo! ¡Joder! Lo encontré en la sala de espera El churro que se andaba ahí ligando con ella, güey La que se murió ¡Ah, la verga! Ahí andaba el churro, güey Pues definición de... Definición de... La liga churro es... Halago La liga de este, güey La cosa, ¿no? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 No... Estuvo bueno, estuvo bueno, güey ¡Ja! Dice que es menor Olvídelo Nadie estaba ligando a nadie Sí, es menor, güey Trucha Ok, este es de Counter A ver Me deslindo Ah, sí que él fue El que hizo esa pinche torre, güey Uy Uy, esta la ¿Estamos ahí o qué? Sí ¡Jajajaja! 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 Pero si los escuchó, güey Farmeó clip, güey Vio el pinche mensaje de 100 dólares Y lo farmeó, güey Lo farmeó, güey ¡No! Es buen timing No sé si está a la par del... Viene el EMAO Sí, no Y este tampoco, ¿eh? No sé Dos, tres Sí, no Está bueno, está bueno Pero no le gana todavía a este Sí A ver este A ver, voy a acercar un toque ¿Quién es él? El que atrás ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡El Joss! ¡El Joss! ¿No le va a acercar un toque? ¡Se mató! ¡Se mató! ¡No le hagas! ¿Qué moró? ¿Qué fue eso? mira siento que se le tienes que poner más atención que el de el reno pues entonces al reno yo le doy más puntos porque si le tienes que poner atención si no lo entiendes es como ves una explosión y es como qué pasó tienes que ver la cama y todo el desverguito como para ti no funcionaría mejor el de reno si parecemos igual sería más viral conocida por participar en 50 eventos este mes de conquistando a el pendejo era criticar no hacer rose la gente estaba bien pinche hostil no me dieron pvp pero porque se quitó el no atrae bueno no sé si está contendiente la verdad es buen clip no no está tan cagado no sería viral no sería es de esos clips que pones en un funny moment sabes para la transición del pato de 5 veces desafío moments fun y fun y moments así wey intentando reír y salans y chan hijo de puta ah no mames se fue no ah o sea se hizo despado si por el render te recuerdas que te habían pedos del render del nena si 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 que pedo ahí mi death pa cuando un death se fue a arreglar los renders wey ahí la dejo a mi también me pasaron varias cosas mira pues no levanté ticket por respeto wey la verdad no pues podías adelante hazlo ya se acabó el evento ala esperate esperate ahorita vas a entender el contexto de esto wey guarda esto eh guarda guarda esto en tu memoria o en donde quieras guarda ese contexto wey guardalo wey te la dejo wey lo guarda lo guarda lo guarda lo guarda si aguanta eso wey aguanta eso wey ese pinche josh me mató dos veces wey traigo una pinche rabia al culero oye hablando de que te pareció el pvp si estuvo cagado wey hubo un momento en el que yo nomas me dedique a matar sabes y que ya ya no ya no voy a remontar pues mira wey saco contenido wey matando razas y bien envergados jajaja 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 y ya después dije no todavía hay oportunidad vi el cronometro y dije no mames dos horas wey jajajaja jajajaja que pendejo jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja ¿Qué dice el clip? ¿Dos veces ya es grifeo o no? ¿Por qué? Ah, entonces me robaron eso, güey. Este es otro film, güey. ¿Dos veces ya es grifeo, güey? No, güey. ¡Hijo de puta! No, pero busca el mío, güey. Es mi perspectiva, güey. Ahorita es alert, es alert. ¡Hijo de la verga, güey! Te voy a aplazar la pinche cabeza así, perro, güey. La siguiente que baje ya le damos, güey. Ah, mames, este clip es el del desafío pasado, güey. Sí, güey, qué uno que la pensé. No pasa nada. La siguiente que baje ya le damos, güey. La siguiente que baje... ¡Hijo de la verga! Sí, güey, qué uno... ¡Hijo de la verga, güey! ¡Estoy un pendejo churro, güey! ¿Cómo voy a poner una cama, cabrón? ¡Soy un pendejote, güey! Es muy guado, está muy guado, güey. ¡Ven tropo! Sí. Sin pedo superó al de Renox, güey. ¡Nah, na, 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 na! Sí, sin pedo. Me hizo reír más que el de Renox, güey. Sin pedo. No sé, no sé. Yo digo que ahí van. Se chocan. Aquí viene este. No, no, güey. Tranqui, tranqui. Ya dos veces es grifeo, güey. No, güey. Pues me acabo de morir. Síguelo, 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 güey. Mira, güey. El yurita, güey, el que vio caer a Burnett, güey. No, no, espérate. Es bueno, güey. Es muy bueno, güey. Es muy bueno, güey. Es que el pinche Burnett la cagó, güey. ¿Para qué ponía el de este, güey? ¿Cuál es su... No sé, eh. El tuyo está bien, pero no es el mejor. No le gana el de Renox. Eliminado. ¡No! El de Burnett siento que es mejor que el tuyo. Porque me lo robó, güey. ¿Por qué? Porque me lo robó. No, no, espérate. Pura verga está mejor, güey. Es grifeo, güey. No, güey. Te voy a morir. ¡Hijo de puta! A ver por eso, güey. Sigue siendo de mi propiedad, güey. Porque gracias a mí salió ese clip, güey. Entonces lo siento para mí también, güey. No sé. Mira, otro de Burnett. ¡No mames! Hola, Samus. ¿Cómo estás? Bienvenido. El clip de cómo me folló Laldo, cabrón. Pinche folladita. Me pegó para mi casa. ¿Cómo? Hola, amigo. Hola, taxi. Sí, súbete. Güey, qué pedo. Esto me gusta más, güey. Esto está más verga. Eso fue justo después de que lo maté porque me salió en el feed, güey. Y me cagué de risa. Dije, qué pendejo, güey. Ok, a ver. Es que ya estamos... ¿Quién era el de Joss? El de Joss. El de Joss. El de Joss. El de Joss no tanto, güey. De cama me quedo con el de Churro. Sí, 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 sí. El de Churro le gana al de Joss. Ajá. Y el de Burne, ¿cuál es mejor? ¿Este o este? El segundo, ¿no? El del Enderman. Sí, el del Enderman, sí. Sí, sí, sí. Ok, vale. Al que atrás. ¡No mames, güey! ¡No! El budget. Pinche culero, güey. Lo pudo haber matado y el budget ahí va. ¡Pío de puta! ¡Pío de puta! ¡Pío de puta, estúpido, güey! Voy a ir a partirle toda su madre. ¿Y si le va a partir su madre? No sé, güey. Vamos a ver si le parte su madre. ¡Órale, estúpida, mierda! ¡Golfa! Me lo hice por honga. ¡Ah! Está muy largo, güey. Sí es bueno, güey. Sí es bueno. Eso, güey, es muy largo, güey. Eso es muy largo, güey. O sea, a ti el tamaño sí te importa. Dos tripas, sí, güey. O sea, cortito y a lo que va, ¿sabes? Bueno, a ver, para un TikTok igual sí servía, ¿eh? No, ¿sabes? Yo hubiera scrolleado el TikTok. ¿Qué? A ver, por ejemplo, el de churro, un TikTok de churro solamente sería viral si le entiendes a Minecraft. Sí, no, no. ¿Sabes? Porque va a decir... No, pero... ¿Por qué chingados se murió por la cama y así? Pues es como Bobespoca cuando explotaba calamardo, güey. No sabías por qué explotaba calamardo al caerse de una bicicleta, ¿sabes, güey? Y aquí no sabría perder la risa. No, pero pues aquí da risa el contexto de la cama, pues, porque se durmió en la cama. No, da risa el churro. Es que vele la cara, güey. Solo ver al churro ya te da risa, güey. No pasa nada. La siguiente que baje ya... Está bien tonto el churro, güey. No, no. Esa es una pinche cara de concentración, güey. Ay, no, no, no. Oh, no, no. Me gustaba hacer el churro. Ok, bueno. Pues dejámosle al que traes por ahora. A ver, este de Aprize. Pasa. ¿Lo ves? Sí. ¡Ey, Aprize! ¡Ey, Aprize! ¡Hola, verga! La gente como encontraba a Wardens, güey. ¡Ay! ¿Por qué siempre tienen que cagar a las pinches esqueletos de mier... ¡Mierda! Definió su género, Lass. Güey, ¿dónde está atrás el Warden, güey? ¿Te imaginas? ¿Qué? Nah, eso solo fue un chillador, güey. ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Fárme el clip! ¡Fárme el clip! Sí, parme un poquito el clip. Eso más divertido. A mí me dio risa el gemido sin querer que se ha aventado, güey. Sí, güey. Se me mató el gemidillo, güey. ¿Eh? ¿Qué? Che flechazo. Ah, el James. El grande James, eh. ¡Quítate el loro! Ter. Ah, matar al loro es una... No, no, no. Te va a dar receta por la pluma. ¡Quítate el loro! Ah. Ter. Grande mi Bruno Mars, güey. Pero no entendí. No entendí, no entendí. En vez de... Sí, que se dedique mejor a la música en vez de los clips, güey. El Brunito. Ahí lo dejo. Se parece Bruno Mars. No son de verga, tú también. Pero es Bruno, güey. Se parece a Bruno. Es un halago, pendejo. No me puedes grifear, estoy en mi casa. No me puedes matar, estoy en mi casa. Las reglas del desafío, hermano. Zayn, venga con el churro, güey. No puede ser. Zayn, venga con el churro, güey. A ver. Se pone mejor, güey. No. No voy a despañar, güey. No voy a despañar. Tú voy a desmayar. A la verga, ese churro es un pendejo. Amigos. No, no, no. No, 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 ¿cómo le recono? No, güey, ¿cómo le recono, güey? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. La tenió un puto palo. Que perraga, ¿cómo se le cayó, güey? Me da mucha risa que el vato se queda esperando. ¿Cómo qué? ¿Cuál regla? Mira, mira, mira. Sí, güey. Se paniquió, güey. No me puedes grifear, estoy en mi casa. No me puedes matar, estoy en mi casa. A la reglas del desafío, hermano. A la mierda. A la mierda. No mames, se me cayó la cámara. No, mi cámara. No, güey. No, güey, voy a llorar. Sí, güey. Ay, güey. A la mierda. A la mierda. Ay, güey, estoy llorando, cabrón. A la mierda, güey. Este güey sí pega en TikTok. Este literalmente le ganó a todos de una, güey. Sí, güey. Acaba de tumbar todo lo que iba de competencia, güey. A la mierda, güey. A la mierda, güey. Se transformó todo, güey. Hola, puto. Sí, no eran, güey. Y de esa, se desapareció el otro, güey. Eran dos. Hola, puto. Es que Churro ya puso la vara alta, güey. Sí, está muy cabrón. Es bueno el clip, pero no era así. Un dólar para el churro, güey. Y ya para la cámara, lujo. Ya debe de estar ahorita con la C920, el verga. A ver, Arsuchan. Ay, no. Correle, angiñía. ¿Quién es? El que me mata es gay. El que me mata es gay. Gay, 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 gay. Ah, no mames, sí funcionó. O sea, como no entendía, ¿ese güey no quiere ser gay? O sea, ¿le molesta ser gay o no sé? Sí, le molesta. ¿Sabes quién le hubiera dado el toque, güey? Que se hubiera muerto allá por caída o algo así, güey. Eso hubiera sido bien cagado. Ya. Pero, o sea, ahí. ¿Cómo pasó? Este cabrón juega Minecraft en ventana. Eh, culero. No te digas de malo, güey. Pues yo nomás dije eso. No dije nada malo. Da más FPS, güey. Para, hombre. Era azul azul. Lo voy a buscar por acá. En 29 segundos ya no me da tiempo, ¿eh? ¿Quién era él, perdón? Perdón, allí. A Shelby. ¡Puta madre! No, Dead, güey. La troleaste. La troleé. Deja tú la moda ventana, güey. Activar Windows abajo. Te paso de verga, ¿eh? No, mami. A la verga. ¿Se alcanzó a buscar? A ver, yo creo que sí, ¿no? Sí, güey, sin pedos. Date. Ok. A ver, a su chat le dio risa. Sí. Supongo. Es chulo. Oye, Puky. Un logro de objetivo que da 8 puntos. ¿Sabes besar? La verga. Oye, Puky. Un logro de objetivo que da 8 puntos. ¿Sabes besar? Y un logro de desafío. ¿Vale? Sabes besar. ¿Vale? Cada logro está explicado en las páginas que está acá en el directo para la gente que está viendo. Van a ver bien. Vale, la gente de cielo está explicado a nuestro nombre. Vengan a nuestro reino. Rezar, ¿entendió, güey? Rezar. Entendió, rezar. En vez de besar, güey. Creo que es todo. Como les digo, en esta vez es solamente la única diferente. ¿Pregunta qué, güey? De vaca. De burro, de burro. De burro, de burro. Ese güey se puso, no mames. Es bueno, es bueno, pero no está tan cagado. Sí, sí, no. Ah, es que la vara está alta, güey. Churrux. Llegó para quedarse, güey. Yo no quería pelear, pero bueno, me obligaste. Yo solo quiero decir que el Shadow de me la pela es Mario Kart, güey. Pero no sé cuál es el clip. ¿Qué se lo folló ya? Sí, F. Pompeyo. Shadow, eso déjalo en 2015, por favor. El clip es by Shadow, no hay ni el pedo. Oye, falta un clip, falta un clip mío, güey. ¿Cuál? ¿Lo agarraste de los de Deathsafio Nights? Sí. Es el de Twitter, güey, el que subió la página de Deathsafio. Ah, pero ese no es un clip tuyo, ese lo hicimos nosotros. Pero es mi, güey, hey, hey, es mi perspectiva. Pasa el clip, pasa el clip. Es que son unos pendejos mods, se los dije, güey. El pinche de siempre encuentra un puto vacío legal, güey. Bueno, no va a ganar, güey. ¿Para qué te lo paso, güey? Es cierto, no va a ganar esa mierda. Sí, ¿para qué te lo paso, güey? A la verga. Oiga, pero si hay una sala de clips o no? Porque no lo veo. Ya, traigan al pinche churro, güey, para su pinche cámara. A la verga, güey, ¿para qué? No me voy a chile, qué puto, güey. No me puedes grifear, estoy en mi casa. No me puedes matar, estoy en mi casa. Las reglas del Deathsafio, hermano. Una mierda. El, el pinche... No, no, me cayó la cámara. El golpecito que le dio a la mesa fue suficiente, güey, para tirar la puta cámara, güey. La teniendo en una puta caja de zapatos, güey. No me lo hizo así, güey. No puedo, cabrón. No puedo con ese clip. Ah, güey. Se la sacó el churro, güey. Se la sacó el churro, estuvo bueno. Oye, ¿qué ganó el primer lugar, güey? ¿Cuáles eran los premios? 500, 350, 150 y el del clip, 100. ¡Hola, verga, güey! Pinche echado. ¿Para qué lo invitan? Ese verga está forrado en guitar, güey. En guitar. GG.